En el mundo yo estaba perdido y tú me salvaste Vida me diste, me conquistaste Y tu espíritu le dio alegría a mi alma triste Siempre insististe en levantarme Tan bueno y justo que no lo merezco Pero el impulso de mi corazón Te llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Me llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Oh, Jesús Nada se compara a ti Oh, no Oh, no, no No se pueden comparar contigo Nadie puede superar lo que consigo En la intimidad cuando no logro escapar De la tormenta letal y el castigo Tú me sustentas, mis fuerzas aumentan Cuando he perdido, tú mismo la enfrentas Por eso siempre lo digo, señor, tú eres mi papá Yo voy a ritmo contigo porque tú eres mi compás Y secuela de rumba celestial Y secuela de rumba celestial que rico suena Estoy en Puerto Rico el nene de Carmela Cantando con el alma hasta en acapela Mi avioncito vuela Porque me das la paz que nadie me puede dar En ti encontré la libertad y solo me queda agradecerte Porque me llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Mi, ti, 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 ti Me llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Mi, oh, Jesús Estuve muerto por mucho tiempo Pero me revivió tu aliento Y ahora yo puedo decir que vivo solo por ti Y ya no tengo palabras pa' decirte Solo agradecerte nada que pedirte Y si algún día se me ocurre irme Me llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Cuando me llamas para estar contigo sanas Todo lo que ha sido nada, nada se compara a ti Y ya, 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 Oh, na, na Oh, na, na